Jorge, Javier y María Patiño fueron dos de los grandes ausentes de la despedida de soltera que las compañeras de Sálvame organizaron a Anabel Pantoja, algo que no les ha importado en absoluto. Las colaboradoras de Sálvame y la presentadora Carlota Corredera se fueron a la despedida de soltera de Anabel Pantoja. Algunas como Belén Esteban, Lidia Lozano o Gema López se dieron cita en un hotel y desde allí compartieron en redes sociales algunos de los momentos más divertidos del evento. Pero además de las invitadas a una despedida organizada por Carlota, llamó la atención que hubo sonadas ausencias como las de Kiko Hernández, Kiko Matamoros, María Patiño o Jorge Javier Vázquez. Esta tarde han estado en el plató y desde allí han comentado lo que les ha parecido lo poco que han podido ver de la fiesta que Jorge Javier Vázquez y María Patiño se han desmarcado por completo de este evento. El presentador ha mostrado que en ningún momento se ha quedado con las ganas de asistir porque para él, hacer una fiesta con la gente que te ves cada día, ¡qué gracia tiene! Además, tras ver las fotos y los vídeos que han compartido Anabel Pantoja y compañía, ha reconocido que esperaba un poquito más porque, veo las imágenes y me da la sensación de decadente. No parece una despedida. Por su parte, la presentadora de «Socialité» ha dicho con ironía que «estuvieron las mejores». Pese a que no acudió a la despedida de soltera de Anabel Pantoja, sí que estaba enterada de muchos de los detalles que rodearon a la organización de esta cita. María Patiño ha revelado que Carlota Corredera es la cabeza pensante. Y no solo eso, ha ido más allá y ha entrado en temas económicos. La colaboradora de «Sálvame» ha revelado que aunque no fue al hotel, sí que puso dinero para el regalo, que consistió en un conjunto de lencería para su noche de bodas. En caso de solo querer participar en el obsequio, había que poner 35 euros para el regalo. Y si además ibas a la fiesta, pagabas más.